Los organismos internacionales como el Banco Mundial, la Cepal y el Economist Intelligent Unit proyectan una desaceleración de la economía nacional en 2023 en torno al 2% de crecimiento. Sin embargo, el presidente del Banco Central Ovidio Reyes anunció con optimismo un crecimiento del 4% para este año. Alejandra Padilla conversó con los economistas Enrique Sáenz y Marco Aurelio Peña sobre los pronósticos oficiales y nos cuenta la historia. El pasado 15 de diciembre, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, afirmó durante una entrevista en un canal oficialista que Nicaragua creció cerca del 4% en 2022 y exhibió el dato como evidencia de la supuesta recuperación económica del país y la exitosa gestión del gobierno de Ortega y Murillo. Los economistas independientes Marco Aurelio Peña y Enrique Sáenz, consultados por Confidencial, cuestionaron el optimismo oficial. Aquí es importante hacer ver la calidad del crecimiento, qué tipo de crecimiento económico está reportando, cuáles son los factores y los determinantes del crecimiento. ¿Está siendo incluyente? ¿Está generando bienestar social, progreso social y desarrollo humano para la mayoría de la población? ¿O los beneficios de un crecimiento económico podrían estar siendo concentrados por un subsector económico o por determinados grupos? Hay que revisar cuáles son las causas que explican esa tasa de crecimiento, porque no es atribuible a la gestión económica de la dictadura. Empecemos por este último punto y utilizo los mismos datos del Banco Central. Según el Banco Central, uno de los motores del crecimiento del 2022 fue el aumento del consumo. ¿Pero cuál es la razón del aumento del consumo si no creció ni el empleo ni los salarios de los trabajadores? Los economistas atribuyen el crecimiento de 2022 a las exportaciones y a las remesas familiares provenientes del exterior. Esos 3 mil millones de dólares no son producto de la gestión económica del gobierno, sino del éxodo masivo de la mano de obra provocado por la represión y la falta de oportunidades. Las remesas monetarias ya constituyen al menos un 16% del funcionamiento de la economía como si fuera un sector económico más, pero sin serlo desde el punto de vista de la oferta. Estos centenares de miles de nicaragüenses que han tenido que emigrar es precisamente por la falta de oportunidades, por la carestía de la vida en Nicaragua. En el caso de las remesas, más bien es un indicador del fracaso en la gestión económica y social. Por otro lado, otro de los factores que explican el crecimiento económico, según el mismo Banco Central, es la magnitud de los ingresos por las exportaciones. Pero resulta que según los datos que uno puede revisar en las bases de datos del Banco Central, la principal causa de este incremento en los ingresos por exportaciones han sido los precios internacionales de los principales productos de exportación, es decir, un factor igualmente externo, ajeno a la gestión económica de la dictadura. Mientras el Economist Intelligence Unit, el Banco Mundial y la Cepal proyectan un crecimiento económico entre 1.8 y 2.1% en 2023, el presidente del Banco Central pronostica un crecimiento entre 3 y 4%. Me parecen declaraciones con un pronóstico excesivamente optimista. Hay fuera de la tasa de crecimiento también. El Banco Central de Nicaragua anuncia cifras fantásticas, cifras alegres, como la irreal tasa de desempleo. Cuando decimos irreal, significa que no refleja la realidad económica de Nicaragua. Lo que sucede es que el país también se mantiene como tal, a pesar del entorno internacional, en condiciones de incertidumbre. Esto porque la histéresis de la crisis sociopolítica y de derechos humanos se mantiene y eso hace que el riesgo político, que el riesgo país sea alto. La inversión privada ha disminuido, ha tenido un comportamiento negativo. ¿Y por qué los empresarios no invierten a pesar de los pregones triunfales de la dictadura? Obviamente no invierten por temor por el entorno político existente. Mientras Ortega permanezca en el poder y permanezca este, llamémosle modelo económico y social, pues las familias nicaragüenses van a seguir viviendo en zozobra y las pequeñas, medianas y aún grandes empresas simplemente sobreviviendo sin poder modernizarse, sin poder ampliarse, sin poder tener un horizonte claro. The Economist destaca que el creciente aislamiento internacional del régimen afecta las proyecciones de recuperación económica. Y aunque el gobierno publicita sus nuevas relaciones económicas y comerciales con China, no existe ningún indicio de que el gigante asiático cubrirá el déficit dejado por la disminución del financiamiento de los organismos multilaterales, advierten los expertos. Más del 50 por ciento de las exportaciones de Nicaragua y más del 70 por ciento de las exportaciones de zonas francas tienen como destino Estados Unidos. Con las distancias, con los costos de transporte, el mercado chino va a sustituir al mercado norteamericano. Pues lo dudo. Por un lado, a la gente se le dice que macroeconómicamente está bien, pero la gente siente, siente, ve, observa y opina que microeconómicamente está mal. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.